Amigos, te salve Ismael Miranda y quiero pedirle que sigan en sintonía con Mundo Latino. ¡Ay, nada más! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Qué lindo! Gracias por estar aquí. Y para ser breve, por favor, yo quiero un gran aplauso para este gran elenco de artistas y músicos. El cual me apoyaron desde el mero comienzo. Aquí estamos. Y claro, no puedo olvidarme, quiero olvidarte un beso y ese es mi señor padre Mañengue que está por aquí. ¡Mañengue! Y todo el personal que me apoyaron para este evento. Esto es dedicado a este maestro, que es Tito Puente. Y aunque él falleció ya en el 2000, pero nada, está aquí con nosotros y seguirá por siempre así. Y de Puerto Rico. ¿Ok? Hicimos una selección de números, que espero que les guste. Les cogimos nosotros, todos, para amenizar aquí con amor para todos ustedes. Y disfrutar un poco, no solamente de la música y del ritmo bien espiritual, y disfrutar, porque la música es lo que nos da vida, nos da salud. ¡Eso! Ok, nos brinda una alegría increíble. Y aquí estamos para ustedes. Un placer. ¡Mua! Los quiero. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.